Tecnópolis es una experiencia única en Latinoamérica y creo que a nivel mundial hay muy pocos casos de una muestra de esta magnitud, sobre todo con esta orientación masiva. Este gobierno planteó un nuevo modelo de acumulación, un modelo en que el agregado de valor es el que permite el incremento del Producto Bruto del país, el Producto Bruto per cápita en particular, porque esto está asociado a un mayor desarrollo humano. Este es un modelo altamente deseable y es aquel que han logrado muchos países en que han basado su economía en el conocimiento. El rol del Ministerio de Ciencia y Tecnología es inherente a este cambio de modelo, no es una medida cosmética, es una parte central de este proceso que permite que a través de la incorporación del conocimiento incrementemos la productividad de nuestras exportaciones. Toda la gente que venga a Tecnópolis 2012 va a poder ver una feria que lo va a sorprender. Tener ciencia, tecnología, industria con toda la fuerza para que la gente pueda participar de ese fenómeno que es Tecnópolis. Cuando uno recorrió la edición 2011 dijo, esto es increíble, esto no se puede mejorar. Tecnópolis 2012 te demuestra que siempre se puede mejorar. Tecnópolis tiene dos objetivos fundamentales, uno ser un lugar de esparcimiento y educación para el público general y en particular un lugar en que los jóvenes consideren las carreras científico-tecnológicas como una alternativa a su vocación. Las diferentes empresas privadas, los consorcios públicos privados, los diferentes proyectos, te permiten acercarte a toda la fuerza de la industria nacional y de cómo la ciencia y la tecnología está presente todos los días en tu vida cotidiana. Para el Ministerio estar de nuevo en Tecnópolis implica un desafío renovado. Hemos hecho una contribución muy importante enfatizando algunas áreas en particular, como es el rol de la matemática, tenemos un pabellón específicamente dedicado a eso y estamos al mismo tiempo mostrando algunas de las exhibiciones que tuvieron más éxito, que tienen que ver con dinosaurios, que tienen que ver ahora con arqueología. Nosotros creemos que Tecnópolis es una postal del futuro en tres dimensiones. Estamos mostrando aquí un país posible en que el conocimiento, en que la educación son los generadores de un movimiento económico. Creo que Tecnópolis supera todas las expectativas en difusión, en divulgación y en popularización de la ciencia. El año pasado tuvimos más de 4 millones y medio de visitantes, 500 mil chicos de escuelas de todo el país y este año el desafío es seguir creciendo. Así que vamos por más. Tecnópolis es una muestra masiva, gratuita, es un espacio de esparcimiento, pero al mismo tiempo un espacio educativo. Estamos inaugurando la segunda muestra de Tecnópolis para todos los argentinos que estudian, que trabajan, que investigan, que sueñan y que institucionamos bien los proyectos un país para todos, con mayor inclusión, mayor igualdad y cada vez mayor libertad. ¡Gracias! ¡Muchas gracias y bienvenidos a Tecnópolis! Creemos que vale la pena visitar Tecnópolis porque es una ventana al futuro. Tecnópolis es una ventana al futuro. ¡Gracias! Tecnópolis es una ventana al futuro.